¡Muy buenas tardes sean todas, todos y todes! Muy bienvenidos a la clausura y premiación de la novena edición de Sanfic Industria. Primero que todo, quiero mencionarles que esta clausura y premiación se está llevando a cabo con todos los resguardos que la autoridad sanitaria requiere y con las distancias mínimas sugeridas para resguardar la salud de todas y todos nosotros. Sanfic Industria es un espacio de formación y fomento dirigido a profesionales y nuevas generaciones del audiovisual que busca apoyar el desarrollo de la cinematografía nacional e iberoamericana. Sanfic Industria es un espacio producido por Storyboard Media, organizado por Fundación Corpartes y financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio y Storyboard Media. Hoy nos encontramos en el Espacio del Ángel, una maravillosa sala multiuso recientemente remodelada en 2019 y que viene a ser un aporte a la red de espacios culturales de nuestro país y que pone en valor el patrimonio escénico teatral chileno. Pero no me encuentro sola. Por supuesto que me acompaña Gabriela Sandoval, fundadora y directora de Sanfic Industria con quien vamos a dar a conocer a todas y todos los ganadores de este espacio. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Caro. Bien. Cansada, pero bien. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este cierre de 10 días de actividades virtuales muy intensas donde nuestro espacio industria logró conectar tanto a profesionales nacionales con internacionales a través de las distintas actividades que tuvimos tales como los laboratorios de proyectos para los largometrajes de ficción, documental, para los de cine de género, fantástico y terror como así también para nuestro primer espacio de series lab, el primer laboratorio que hacemos relacionado a las series de ficción. Realmente estamos sumamente contentos y contentas de estos 10 días de muchísimas actividades porque también volvimos a marcar un hito para nosotros. A través de las actividades y mesas de negocios de Sanfic Net y Productoras Net logramos reunir a más de 700 personas, 700 reuniones que se desarrollaron durante los días que pasaron. Hoy día a las 11 de la mañana se acaban de terminar las últimas reuniones que tuvimos. También nuestro espacio de Working Progress que fueron 10 películas iberoamericanas que fueron vistas por un jurado de lujo y que también por expertos internacionales a través de la plataforma Festival Scope. Y a lo que se suman nuestras actividades especiales tuvimos más de 12 paneles, charlas, mesas de negocio en donde más de 1500 personas en vivo pudieron disfrutar de las actividades, conectar con los participantes, con los expositores. Así que también los dejo invitadas e invitados para que revisen las redes sociales tanto de Sanfic como el YouTube de Story Bormida para poder revisar esas charlas. Así que realmente es una jornada que estamos contentos pese a que estamos en una crisis sanitaria que nos complica no solamente a nivel nacional sino que a nivel mundial. Logramos poder generar un espacio que siga conectando y siga posicionando a la cinematografía iberoamericana. Bueno, felicidades. Entonces, y felicidades a todo el equipo que hizo posible esta gran versión que se ha posicionado como una plataforma de internacionalización, fomento y networking del cine chileno e iberoamericano. Por lo que las sí los invito a ver el siguiente video que resume lo que mencionaba Gabriela, estos 10 días de intensas actividades. Muy buenos días, sean todas, todes y todos muy bienvenidos a la apertura de inmersión virtual de la novena edición de Sanfic Industria. Y creo que es muy importante porque, bueno, con un director como Almodóvar, más o menos sus trabajos te llevan, ya sabes, cuáles son sus gustos. Este proceso antes se tardaba casi 5 o 7 años para poder ascender a ese puesto. Ahora es mucho, un poquito más rápido. Y nuestra novedad, que tengo muchísimas ganas de contarles, que es el Hack Mafis Bálaga. Pero ese va a ser el último del que voy a hablar. Ok. Bueno, Ale, antes que nada, gracias a ustedes, a vos por la invitación, a Agus, a Gabriela y a Sanfic Industria, a Sanfic Todo. Es un placer estar, no presencialmente hoy en Santiago, pero bueno, en... Nos encantaría, ¿no? Sí, nos encantaría, espero que pronto podamos. A mí en un principio entendía que era así la regla del juego, pero también me pongo a pensar que ser el otro pareciera que debemos justificar nuestra existencia con nuestra biografía. Which actually resulted in people thinking that it's only for the Asian films, which is not true. For Asian Project Market, people from all over the world can submit their films and apply. Un fuerte aplauso virtual para todas y todos quienes hicieron posible este espacio y también para quienes participaron en las actividades. Y agradecemos también a las y los invitados internacionales y asesores y también a los colaboradores y auspiciadores de Sanfic Industria Online. A continuación, los quiero dejar con el saludo del subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva Aldunate, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Quiero mandar un saludo a quienes hoy día son parte de la novena versión de Sanfic Industria. Es una instancia que hoy día también está tomando las distintas vanguardias que a nivel de sociedad y de institucionalidad cultural estamos abordando, como lo es la flecha de género, que ha trazado y cruzado alianzas con Toronto, con también Berlín, instancias en las que estuvimos hace un poco más de un año, dando cuenta de la importancia del audiovisual chileno y de cómo las instancias de mercado e industria son un complemento fundamental para instancias de intercambio de festivales, como ha sido con anterioridad también el caso de Sanfic. A nivel iberoamericano es fundamental para guionistas, productores, directores, poder propiciar lo que es las producciones audiovisuales, tal como nosotros también lo estamos haciendo a nivel institucional. Hemos tenido el aumento más alto en la historia del Fondo Fomento del Arte y la Industria Audiovisual. Estamos transfiriendo los recursos del CNTV para el concurso Fomento desde la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y creemos que robusteciendo lo que es la institucionalidad audiovisual también robusteceremos también lo que son instancias como Sanfic Industria. Agradecemos las palabras del Subsecretario Juan Carlos Silva. Ahora damos paso a Fernanda Castillo, Directora de Programación, Educación y Extensión de Fundación Corpartes. Estamos muy contentos con el resultado de esta novena edición de Sanfic Industria que fue realmente importante y única. A través de ella pudimos realizar instancias de encuentro, de reflexión, de diálogo, de negocio y de poder conversar lo que está pasando en estos tiempos tan complejos para el sector no solamente audiovisual, sino que también el sector de la cultura. Para nosotros como Fundación Corpartes era muy necesario que este espacio no se perdiera, que se hiciera y que se potenciara aún más dada la situación que vivimos como país y como mundo en el fondo. Este año por primera vez también realizamos importantes secciones que antes no se habían realizado y que han sido de especial relevancia como son productoras NET donde más de 100 profesionales, mujeres, pudieron conectarse y reflexionar en torno a la producción con perspectiva de género. También este año contamos con diversas actividades abiertas a público con las que buscamos poder conversar y acercar la reflexión en torno a la creación audiovisual, a la producción y también acercar el lenguaje del cine a un público más abierto, a un público ciudadanía que está en sus casas deseando poder conocer en profundidad un poquito más sobre este sector tan maravilloso. Queremos agradecer, por supuesto, a todas aquellas personas que participaron no solamente en las actividades propias industrias sino que también en las actividades abiertas a público. Queremos agradecer a los equipos, sobre todo al equipo de Storyboard Media y a todas las personas que participaron como ponentes, expositores, a las personas productoras, a los directores, etcétera, que pudieron participar todo este tiempo junto a nosotros y poder revisar este sueño que hace un tiempo parecía un sueño poder revisarlo y hoy lo vemos y lo vimos materializado en estos 10 días de encuentro. Así que esperamos que hayan podido disfrutar de todo esto y agradecemos una vez más y esperamos vernos pronto. Agradecemos las palabras de Fernanda Castillo y hoy, además de estar clausurando Sanfic Industria, daremos a conocer los proyectos ganadores de series Lab Ficción, Santiago Lab, Ficción y Documental, Sanfic Mórbido Lab y Work in Progress Iberoamericano. Y asimismo, quiero comentarles que todos los proyectos seleccionados en los laboratorios y productoras iberoamericanas tendrán la oportunidad de acceder al mercado online Film Market Hub a través de una invitación exclusiva valorada en 399 euros por proyecto gracias a la alianza entre Sanfic Industria y Film Market Hub. Bueno, me imagino la ansiedad que deben tener todos quienes nos están siguiendo vía streaming. Así es que, Gabriela, vamos a comenzar con las series Lab Ficción y recordaremos los proyectos seleccionados a través del siguiente video. Como pudieron ver, estos ocho proyectos en desarrollo de serie Ficción participaron en intensas jornadas, tanto en asesorías personalizadas, en grupales, y realmente el gran premio de estos proyectos es haber sido seleccionados. Así que quiero dar un agradecimiento especial a Agustina Lummi y Ale Marano, que estuvieron a cargo y fueron las coordinadoras de este espacio, y también a todos los expertos internacionales y nacionales que participaron. Estos proyectos también hicieron un pitching el día miércoles ante distintos expertos internacionales, tales como plataformas, festivales, mercados para serie y televisión, y también canales públicos y privados. Y fue ahí donde se sumaron importantes incentivos para este nuevo espacio que nace en nuestro Sanfic Industria Virtual de este año. Así que agradezco también a Conecta Ficción y a Serie Manía, que son dos espacios de mercado importantísimos en el mundo, tanto para networking como para coproducciones de serie y ficción, que se suman apoyando a este espacio y que van a entregar premios seleccionando proyectos y entregando acreditaciones para que puedan participar en la próxima edición de estos dos grandes eventos. Asimismo, también queremos agradecer a Cinema Chile, que se suma a este espacio con un nuevo premio. Bueno, conozcamos por favor a las y los ganadores de estos importantes incentivos. Buenos días, buenas tardes. Soy Ana Dígonar, directora de Conecta Ficción, un evento internacional de coproducción y networking que tiene lugar cada año en España. Yo soy Lidia Corral, responsable de convocatorias de Conecta Ficción. En primer lugar, queremos felicitar al equipo de Sanfic Industria para realizar esta sesión de presentación de proyectos en ESLAM. Ha sido un placer para nosotros escuchar y tener la oportunidad de ver el buen nivel del talento chileno. Además, estamos muy contentas de iniciar una colaboración con Sanfic para seguir tendiendo puentes entre Europa y América, el trabajo que estamos haciendo en Conecta Ficción desde el inicio de Conecta hace ya cuatro años. Y por eso, para nosotras es un placer reconocer hoy a dos proyectos con el premio Conecta Ficción, que consistirá en una invitación para participar en la próxima edición, que tendrán lugar los días 28 a 30 de junio de forma online y los días 13 a 17 de septiembre de forma presencial y online. En Pablona. En Pablona. Bueno, el primer proyecto premiado es Para la vida de nosotras. El título inicial era Voces Anónimas, proyecto de BTF Media Chile, dirigido por Hernán Carfillo, Bárbara Barrera, y producido por Sebastián Catarán. Y dirigimos este proyecto por su formato innovador, y sobre todo por su afán de visibilizar historias que la mayoría de las veces parecen tan desaparecidas, que han en el olvido, y para seguir las historias también que ponen en relación un poco lo que pasa con la violencia de las mujeres. Además, en la invitación Conecta tenemos el placer deciros que queremos darle un espacio especial a este proyecto en las actividades que haremos a ver de Conecta Women en septiembre en Pablona. Y voy con el segundo proyecto. El segundo premio Conecta Ficción es para el proyecto de serie Dubois, un proyecto de Malagüero Films y Oki di Llobe, dirigido por César González y producido por Adel del Herario y Mario Felipe de la Maza. Se lo otorgamos por la singularidad de su historia, por la complejidad de la relación de los protagonistas, y su excelente combinación de género, aparte de su gran atractivo internacional. Así que, muchas felicidades a los proyectos. Eso, felicidad. Muchas gracias a CINFIC, Industria, con ganas de veros todos de nuevo, ojalá en formato presencial, físicamente en Pablona en septiembre, o en otras oportunidades. Así que, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde estéis ahora en el mundo. Hola, soy Katia Kirby, directora adjunta de programación del Festival Series Mania, que ha sido este año parte de la primera edición del Series Lab en CINFIC Industria. Muchísimas gracias a todos. Hemos decidido estimular, con un acceso al fórum, la parte B2B de Series Mania, a dos personas del equipo de Puente de Plata, producido por Parox. Esperemos que sea una oportunidad de reunirse en LIL, en presencial o en digital, del 30 de agosto al 2 de septiembre, con coproductores potenciales, plataformas, cadenas, todo tipo de representantes de la industria de la televisión. Felicitaciones al equipo, un abrazo fuerte desde París, y saludos a todos. Hola a todas y a todos. Somos Elisa Leiva y Constanza Arena, el equipo de Cinema Chile, que participó en el Series Lab de CINFIC Industria este año. Queremos felicitar primero a todos los proyectos presentados en esta edición. Nos parece que tienen una calidad muy buena, absolutamente todos. Pero en esta instancia queremos premiar a un proyecto que nos pareció muy interesante dentro del pitch, con una historia millennial y feminista que creemos tiene mucho potencial y al que sobre todo podemos ofrecerle un premio ideal para su estado de desarrollo. Las dos profesionales tienen una carrera muy promisoria por delante y un premio como el de Cinema Chile, que consiste en una jornada de capacitación y mentoring, junto con la posibilidad de participar en un mercado internacional de series. Creemos que va a ser muy enriquecedor para ellas y también para el proyecto. Entonces, el premio de Cinema Chile de este año va para... Insomne, dirigido por Constanza Lobos y producido por Arinsay Fuentes. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Un fuerte aplauso para los proyectos ganadores y para sus equipos. Muchas felicidades para ustedes. Y continuamos con los participantes de Santiago Lab Documental, que contó con 20 proyectos en desarrollo de toda Iberoamérica. Vamos con el video. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Como pudieron ver se vienen grandes películas documentales iberoamericanas y muchas lideradas por directoras y productoras mujeres así que un aplauso a todas ellas virtuales y este espacio contó con asesorías tanto personalizadas y grupales con tres increíbles expertos Por un lado un grupo trabajó intensamente con Consuelo Castillo y otros grupos trabajaron con Everardo y también con Fito Castillo Así que muchas gracias a ustedes, grandes expertos que estuvieron apoyando estos proyectos durante esta semana y los estuvieron preparando para un pitching el cual dieron recientemente el martes ante un jurado de lujo y también invitados internacionales Quiero igual agradecer al jurado de esta sección que está compuesto por Maragrow Mercado por Raúl Niño y por Carlos Gutiérrez Asimismo, este espacio también suma grandes aliados como festivales de cine, también servicios en donde queremos agradecer porque van a estar entregando los premios de esta sección Por ejemplo, como selecciones directas al espacio de Feedback Dog Lab o al DOC ECMEX de DOC Forum al MAF del Espacio Industria del Festival de Málaga o también a NALIP NALIP va a estar entregando dos becas para sus workshops y también va a seleccionar a una de las productoras de uno de los proyectos una de las productoras mujeres de los proyectos participantes para que sea parte de su próximo Women Media Forum Así que muchas gracias a cada uno de los aliados por estar apoyando esta sección y por seguir entregando herramientas de internacionalización para cada uno de los proyectos También agradecer a Válvula Films que va a estar entregando premios en servicio Qué increíble y qué importantes incentivos para las y los participantes y también para sus proyectos Así es que vamos a conocer a las y los ganadores a través del jurado y los representantes de los espacios aliados Bueno, hola a todos y todas Primero queremos felicitar muchísimo a Gabriela y a todo el equipo de Soundfit Industria por esta excelente edición virtual del festival Y es el proyecto que queremos invitar en esta ocasión con una selección directa a participar del INC, el área de Industria Feedback en Buenos Aires y es el proyecto de Hombres Perdidos de Andrés Madrigal producido por Sofía Mesa de Costa Rica Así que bueno, felicitaciones los esperamos a todos y a todas en septiembre en Buenos Aires Por presentar de manera íntima, sensible y valiente un tema que es una realidad latente y lacerante en la vida de las mujeres y por ser una ventana a una de las tantas realidades que están sucediendo en el contexto de la pandemia por también visibilizar con un relato potente una realidad que ataca a miles de mujeres en todo el mundo y dejarnos ver el proceso, el sufrimiento y las ganas de vivir que hay detrás de quien lo padece por la búsqueda y la exploración visual que proponen el proyecto invitado es Transmutación de Ana Benítez Hemos decidido apoyar a los documentales Hombres Perdidos de Costa Rica y Custodio en Chile del Este de Chile Es un honor poder ser parte de Sanpig Lab agradecemos la invitación a nuestra querida Gaby y a su equipo lograron reunir muy buenos proyectos en estas circunstancias El premio Whiplot ofrece una consultoría gratuita para los proyectos iniciando con un diagnóstico y creando la estrategia para que la obra pueda alcanzar muchos más mercados Y el documental vencedor es Rotacismo de Ecuador Muchas gracias a todos los que participaron por compartir tan buenas historias El primer premio NALIP para el Latino Lens Workshop es para Rotacismo de Ricardo Rubalos y Soledad Santelises de Ecuador Felicidades El segundo premio NALIP para el Latino Lens Workshop va a Ana Borges do Sacramento de Aida Bueno y Paula Stingerman El premio NALIP para el Diverse Women in Media Forum va a Laura Nogal, productora de Carro Pasajero El premio Válvula Films es para el proyecto Desierto Verde de Melisa Luna e Isabel Orellana Otro gran y fuerte aplauso virtual para las y los ganadores y muchas felicitaciones para todas y para todos y seguimos en este mediodía de premios e incentivos y ahora es el turno de Santiago Lab Ficción que contó con 17 proyectos en desarrollo de toda Iberoamérica Recordemos a los seleccionados Estos 17 proyectos tuvieron a dos grandes expertos Arturo Pérez y Natalia Videla quienes los estuvieron acompañando tanto en asesorías personalizadas como grupales y los prepararon para un pitching que dieron ante un jurado de lujo e invitados y expertos internacionales Estas invitadas de lujo son dos poderosas mujeres Bania Catani y Samantha Burciaga A quienes les agradecemos enormemente que sean parte de esta nueva versión de Sanfic Industria También se sumaron alianzas con espacios, con colegas de otros festivales que van a entregar premios en selección directa a sus espacios para que estos proyectos sigan circulando y puedan seguir internacionalizando como la selección directa al Espacio de Industria del Festival de Cine en Guadalajara También al MAF, el Espacio de Industria que tiene el Festival de Málaga También a Nuevas Miradas que se hace en Cuba Al Salón de Productores de Cali en Colombia y Nalip va a ser de tres grandes premios Va a entregar una selección directa a su Nalip Media Summit y también dos becas a Workshop Latinoamericanos Y HD Argentina también se suma entregando premios en servicios Bueno, importantes alianzas internacionales que permiten seguir potenciando y desarrollando los proyectos Así es que vamos a conocer a las y los ganadores a través del jurado y los representantes de los espacios aliados Lo llaman historia de temor luminoso y nos parece acertado El diálogo entre una narrativa clásica, el cine de autor con un tono de thriller psicológico y la narrativa del videojuego hacen de esta película una propuesta con muchas preguntas y muchas lecturas que resulta muy atrayente Por estos motivos, el premio MAFIS es para Gemelos Celestiales del director Niles Atalá, producida por Giancarlo Nassi de Chile En ficción, los dos ganadores son Gemelos Celestiales de Chile y Marte de Chile Es un placer para mí presentar el premio de Industria Guadalajara que consiste en un pase de forma automática al encuentro de coproducción de la edición de FIC36 Estoy muy contenta de poder dar este premio a la película La Casa de la Playa de la directora Kim Elizondo y de la productora Gabriela Fonseca y también agregar a esta película otro premio que da HD Argentina que es la generación de un máster DSP versión original y subtitulado con cinco copias Entonces pues las esperamos en Guadalajara y muchas felicidades por estos premios Bueno, es con mucha alegría que presento el premio de Nuevas Miradas que se va para la película Mala Madre de la directora Catalina González y de la productora Domingas Ortúza para el premio Salón de los Productores y Proyecto Cinematográfico del Festival Internacional de Cine de Cali que se vaya al proyecto Calle del director Juan Cáceres y de los productores Alejandro Ugarte y Esteban Sandoval Ahora es momento de mencionar el premio NALI para la participación en el NALI Media Summit Este premio va para el proyecto Caru Quinta del director Juan Pablo Arias Muñoz y el productor Maximiliano Chelevo Igualmente tenemos otro premio, es una beca para la participación del Latino Lens Workshop para el proyecto Niño Hombre de la directora Paula Romani y la productora Clara Larraín Muchas felicidades a todos y esperemos que saquen el mayor provecho de todos sus premios Más aplausos virtuales para las y los ganadores Muchas felicitaciones para todas y para todos y seguimos con los laboratorios Y ahora es el turno de conocer los seis proyectos de género terror fantástico que fueron parte de Sanfic Morbido Lab Bueno, este nuevo espacio que hemos creado en conjunto con Mórbido y con Pablo Guisa, su director y CEO tiene como objetivo seguir potenciando y estimulando el cine de género de terror fantástico latinoamericano Nuestra idea original era ser una factoría La pandemia nos retrasó esa idea pero no nos retrasó el objetivo y las ganas que tenemos de seguir potenciando el cine de género de terror fantástico latinoamericano y por lo mismo nace Sanfic Morbido Lab un espacio que reunió a seis proyectos iberoamericanos de cine de género de terror fantástico Seguramente los vamos a estar viendo estrenándose próximamente porque Mórbido va a entregar un importante premio a alguno de estos proyectos y también se suma un espacio sumamente importante que difunde y promociona el cine de género de terror fantástico latinoamericano como lo es Blood Window También quiero agradecer a Paco Plaza, quien se sumó como jurado para esta sección Bueno, vamos a conocer a las y los ganadores de esta nueva e importante sección Es un honor de presentar el premio de Latino Lens Workshop Series al proyecto ganador Matria de la directora Sandra Arriagada, producida por Lucio Rojas Muy bien merecido y felicidades Este premio consiste en la selección de un proyecto del programa Mórbido Lab de Sanfic Industria para participar en la próxima edición de Blood Window en Ventana Sur Pensamos que por su creatividad, por su fuerza narrativa, por su originalidad y carisma en sus personajes También por combinar elementos de una comedia romántica con el género sci-fi El premio de este año es para... Crono Cápsulas de Miguel Gómez Costa Rica ¡Felicitaciones! Hola a todos, yo soy Pablo Guisa, el director de Grupo Mórbido y en esta primera edición de Sanfic Mórbido Lab hemos decidido dar incentivos, premios a tres proyectos El primero, Crono Cápsulas de Costa Rica de Miguel Gómez con una coproducción y el 30% del presupuesto final de la película El siguiente proyecto es El Viejo de Argentina de Seba de Caro con una producción y con el 20% del presupuesto final de la película y el tercer proyecto es Santos Remedios de México de Sofía Garza Barba con el desarrollo, la producción y el 10% del presupuesto total de la película Y siguen los aplausos virtuales para los proyectos ganadores y felicitaciones para todas y para todos Ahora, quiero invitarlas e invitarlos a que revisemos los 10 Work in Progress seleccionados que es la última sección que premiaremos hoy para según la edición, el 20% del dusty y el 80% del lugar Y seguitá al espacio que perdieron la película Y estaría claramente hasta presenciados que el 1º de construcción Esta sección también contó con un jurado de lujo compuesto por Estrella Raisa, directora del Festival de Cine en Guadalajara, Porchard Tesson, director de la Semana de la Crítica de Cannes y Javi Martín, miembro del Comité de Selección de San Sebastián y Visión Durril. En esta sección se van a entregar importantes premios e incentivos gracias a las alianzas que tenemos internacionales y también a nuestros colaboradores. Quiero agradecer a Chemistry y a Jagan Films, quienes entregan servicios de postproducción de sonido e imagen respectivamente. También contamos con el apoyo de BGL y Avid más LATAM, quienes los tres juntos conforman uno de los otros importantes premios. Y Málaga, a través de su espacio Industria, seleccionará uno de estos 10 Work in Progress que formará parte de su próxima versión. A esto se suma una importante sección, premio y espacio que pudimos lograr este año, donde el jurado va a elegir a cinco proyectos de ficción Work in Progress para que sean parte del programa Sanfic Goes to Cannes del Marcheo Field de Cannes 2021. Así que realmente son premios e incentivos sumamente importantes y alianzas que van a permitir que muchas de estas películas las podamos ver pronto. Bueno, me imagino que las y los seleccionados que nos siguen vía streaming deben estar nerviosos porque quieren conocer a las y los seleccionados de estos importantes premios e incentivos. Así es que damos paso al jurado y aliados para que nos den a conocer a las y los ganadores del WIP Iberoamericano. Por mostrar desde una mirada autoral la Bolivia rural y los conflictos sociales que rodean a sus habitantes, por los personajes que encarnan las diferencias frente al poder socioeconómico de la élite y la lucha por lograr una vida digna. Por estos motivos, el premio Mafis es para los de abajo, del director Alejandro Quiroga, una coproducción de Bolivia y Colombia. Un obra poderosa que gracias a sus valores estéticos, una historia contundente y sorpresiva, resalta la importancia de la inclusión en nuestra sociedad a cualquier etapa de la vida. Para que me estés un orgullo premiar a Vida que resta de Flavio Botello. Muchas felicidades y los esperamos pronto en México. Hola, mi nombre es Estrella Araiza, soy la directora del Festival Internacional de Cien en Guadalajara y fue un placer el haber participado como jurado en esta edición del WIP Iberoamericano de Sanfic Industria. Ahora a mí me toca anunciar los premios y estamos muy contentos con los ganadores que elegimos. El premio Sanfic Costucán es la oportunidad para que cinco películas de las que se presentaron en el WIP Latino puedan avanzar un poco más en su edición, presentar un demo de la película y presentarlo a agentes de ventas, productores, distribuidores en el mercado de cine de Cannes, en el Marché du Film. Los ganadores son los siguientes. El premio Jagan Films es para la película Ese Fin de Semana de Mar Apecio de Argentina. Para el premio Licencia Avid Media Composer más Latam Cinema. Es para la vida que queda de Flavio Botello de Brasil. Muchísimas felicitaciones para todas y todos los ganadores. Hemos llegado al cierre de la premiación de la novena edición de Sanfic Industria. Así es que más aplausos virtuales para todos ustedes, staff, colaboradores, auspiciadores de esta versión 100% virtual. Esperamos que haya sido una provechosa instancia tanto para los participantes como para los invitados. Ya que pese al contexto sanitario que nos afecta mundialmente, seguimos encontrando espacios y vías para conectarnos hasta que podamos volver a reencontrarnos. Tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos, a nuestros cercanos, al resto. Y como dijimos, la apertura de Sanfic Industria. Fuerza y resistencia al cine iberoamericano.